Cerca de 120 artesanos palmiranos participarán en la FED Artesanal, organizada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en el Parque La Factoría, con el ánimo de rescatar los procesos artesanales y culturales distintivos de la ciudad. A parte de tener los artesanos allí en sus diferentes matices, vamos a contar con la participación de la Secretaría de Cultura, con artistas y actividades lúdicas, cosa que complemente y sea un atractivo más para que los diferentes palmiranos acudan al Parque La Factoría a mirar y a comprar y a negociar con nuestros artesanos. El emprendimiento y la innovación también hacen parte de esta feria, pues se pretende que los artesanos comercialicen y den a conocer sus productos para obtener más oportunidades de negocio. Tenemos cuatro grandes sectores alrededor de los artesanos, que son los artesanos, artesanos, que según Artesanías de Colombia son un grupo reducido. Tenemos los manualistas, que es un grupo muy grande y el cual tiene diferentes productos importantes y que pueden servir de adorno ahorita para las fiestas navideñas. Tenemos las personas que hacen arte y asimismo los de bocado típico, son los cuatro grandes sectores que tenemos alrededor de los artesanos y pensamos hacer algo muy bien organizado. Entre las nueve de la mañana y las diez de la noche estarán dispuestos en una megacarpa, donde todos los palmiranos estarán invitados a recorrer las diferentes exhibiciones. A través de los artesanos, manualistas, artistas y dibujantes participantes, se quiere mostrar a la comunidad que Palmira también es arte y cultura. Gracias.